Triple choque, esta vez sobre la avenida Mariscal López, casi General Santos, en las cercanías de la cancha de la Olimpia, con dirección hacia el centro de Asunción para que se entienda. Según, al menos nos relataron, estaban aguardando ya los vehículos semáforo en rojo, aguardando el semáforo en verde para continuar camino, cuando en forma repentina una camioneta honda chocó en forma violenta contra el Kia Picanto que estaba enfrente. Lógicamente así quedaron los vehículos, los dos vehículos. Un tercero también involucrado porque más adelante estaba un automóvil Kia Picanto también en color blanco que fue empujado también por el Kia que quedó prácticamente en el medio. Según nos comentaron, el conductor de la camioneta es el señor Cástulo Franco, hermano de Yoyito. Sí, según nos comentaron, sí. Sí, según efectivamente, según la información que estamos manejando. ¿Y qué pasó? Y no, eso es lo que no, él estaba solo y lógicamente quedó herido y no pudimos tener la agresión. A él era a quien le retiraban en la ambulancia. A él le retiraban el camión y ya le estaban alzando, ¿verdad? Distracción tiene que ser, ¿verdad? Una distracción a prioridad. El semáforo funciona normalmente. Así que a medida está el Kia Picanto blanco, en el medio del otro Kia Picanto. Ya no tuvo tiempo de frenar. No, probablemente no tuvo tiempo de frenar y en forma violenta. Estamos observando cómo quedaron los vehículos, al menos, ¿verdad? La camioneta, el señor Franco, ¿verdad? Que fue asistido, llevado también al hospital de trauma. Y dos ocupantes del Kia Picanto que estaban en el medio, ¿verdad? Una señora con su bebé de... Todavía no cumplió un año de vida también. Resultó el bebé golpeadito, ¿verdad? Pero, felizmente, no podemos hablar de que están en peligro para nada. Ahí está el conductor de la camioneta. Sería el señor Castulo Franco, según nos informaron, ¿verdad? Al menos, la identidad del conductor de la camioneta Honda. Sí, llamativo realmente, ¿verdad? Llamativo en donde ocurrió y la forma, ¿verdad? Sí, con semáforo y, bueno, probablemente algún tipo de distracción. Sí, tiene que ser una distracción. No hay otra explicación, al menos, para que en forma violenta pudiera chocar contra este Kia Picanto. Vayamos a escuchar al bombero voluntario César Machuca. La persona se encontraba con escurriaciones varias en la cara, el frente y la cabeza. Estaba con un poco de sangre. Fue asistido por la ambulancia de la Cruz Roja. Asimismo, también por el personal de nuestro móvil. Y directamente ya fue derivado al centro de emergencias médicas. Aparentemente no, se encontraba sobrio, se encontraba enlúcido. Así que esperemos que nos haya pasado mayor, ¿verdad? Tenemos un menor que posiblemente no llega el año, estaba justamente con la madre en el vehículo. También recibió golpes y en este momento nos habían avisado que podamos solicitar una ambulancia más. Y según refirió en los otros que fueron afectados, ellos estaban esperando el semáforo para el cruce. Y el vehículo le vino por detrás, aparentemente sin poder frenar, ¿verdad? Entonces ocasionó un efecto látigo entre todos, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!